¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, cabello y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a compartir 5 trucos para el cabello que todos los hombres deben de saber. Todo el mundo les juro que debería de saber estos 5 trucos para que así nuestras vidas sean mucho más fáciles porque yo sé que en ocasiones cuando estamos peinando se nos complican algunas cosas, no sabemos qué hacer, cómo solucionar algunos problemas. Incluso cuando ya terminamos nuestro peinado, en ocasiones no nos gusta y no sabemos qué hacer. Así que el día de hoy te van a ir a compartir algunos cuantos trucos para mejorar tu cabello y tu peinado. Así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 trucos, quédate conmigo. El truco número 1 y es un consejo básico, es utilizar aceite para el cabello. El aceite para el cabello ayudará a dar un efecto muchísimo más saludable a tu cabello, pero también te ayudará a moldearlo y peinarlo muchísimo más fácil. En ocasiones cuando lo estamos peinando se nos complican hacer ciertos estilos y el ponerle un poco de aceite también, no exageran demasiado tampoco. Un poquito de aceite a tu cabello te ayudará a moldearlo y facilitarlo muchísimo más al momento en que estás peinando. Si utilizas aceite para el cabello, lo peinas un poco, le pasas la secadora, lo vuelves a moldear, le pones al final tu producto para peinar, te va a quedar un peinado excelente. Solo no exageres y pongas demasiado aceite a tu cabello porque esto puede provocar que se vuelva pesado y el peinado se caiga y no se mantenga. Solamente es una gotita lo que debes utilizar prácticamente. Peinar tu cabello, moldearlo, utilizar la secadora, tu producto para peinar y estás más que listo. Te ayudará muchísimo. Y en ocasiones cuando ya terminamos de peinarnos, nos quedan por ahí unos cuantos cabellitos sueltos por ahí en este lado, principalmente cuando está el cabello en algunas zonas más cortas y en otras partes más largo, el cabello se nos empieza como a medio levantar o incluso el cabello en toda esta zona nos queda como medio levantado. Si te pasa este tipo de problemas que tengas cabellos sueltos o el cabello muy levantado y lo quieras como un poco más pegado, en lugar de aplicar más producto, más gel, más cera, más lo que tú quieras, haz una mezcla entre el aceite para peinar y tu producto que estás utilizando para peinar. Fíjense que utilices el gel, la cera, principalmente funciona muy bien este truco con la cera, no tanto con el gel, no te lo recomiendo tanto, pero principalmente con lo que son las ceras, que es buenísimo mezclar una gota de aceite para peinar con un poco de producto para peinar que estás utilizando, mezclaslo, calientes en tu mano y con la yema de los dedos lo vas aplicando poco a poco sobre la zona que quieres controlar, que no tengas esos cabellos sueltos, te va a ayudar muchísimo y así te evitas el estar aplicando más producto y más producto y hasta que al final tu cabello se vea muy cargado del producto que utilizas para peinar y muy pesado y al final ni te va a servir ni te va a solucionar el problema. Identifica cuál es tu tipo de cabello, tu tipo de pelo para que así sea muchísimo más fácil saber cómo peinarlo, pero lo más importante es saber qué tipo de productos utilizar para peinar. Desde si es cabello lacio, chino, ondulado, delgado, grueso o rebelde, seco, normal o graso. Realiza tus cortes de cabello cada tres semanas. Normalmente nos esperamos a tener un mes o a las cuatro semanas de que nos cortamos el cabello o en ocasiones poco más del mes, una semana, después de haber cumplido el mes nosotros vamos a cortarnos el cabello y eso hace que el estilo de nuestro peinado se pierda por completo. Después de que pasa un mes o después de la tercera semana el peinado se empieza a perder y empieza a ser muchísimo más difícil de peinar. Y el cortarte tu cabello cada tres semanas te ayudará a mantener muchísimo mejor el estilo y el peinado y así no se vuelva como algo que no tiene forma a la cuarta semana, a la quinta semana y que se pierda completamente y que te veas muy arruinado. Por eso mi consejo es cada tres semanas es el tiempo perfecto y exacto en recortes de cabello. Si ya terminaste de peinarte pero resulta que tu estilo de peinado no te gustó, algo no te va bien, algo se ve muy cargado, no te gusta simplemente como te ves con ese peinado. Mezcla un poco de acondicionador para el cabello con agua y los pones los dos en un spray. Rocía el acondicionador con el agua sobre tu cabello, solamente un poco, no te vais a exagerar y lo empiezas a mojar como si te hubieras bañado, no. Simplemente si ya terminaste de peinarte y no te gustó, pones un poco de agua, un poco de acondicionador, lo rocias sobre tu cabello y lo empiezas a peinar y a moletear de la forma en la que tú quisieras o te hubiera gustado. Esto te ayudará a ablandar tu cabello y así sea muchísimo más fácil de peinar y moldear de la forma en la que tú quieres, sin necesidad de poner más producto y sobrecargar al final de cuentas tu peinado. Al final de que termines de peinarte, pones solamente un poco de spray o laca para el cabello y estarás listo con tu nuevo peinado sin tener que mojarlo, sin tener que hacerle absolutamente nada más, solamente un poco de acondicionador, un poco de agua, los dos los mezclas, te lo rocias en el cabello y estarás listo. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy, solamente quería venir y compartirte estos 5 trucos perfectos para tu cabello que te ayudarán a tener un mejor estilo, un mejor peinado, que es algo sencillo, fácil y práctico que todos podemos hacer y que sin duda alguna todos en algún momento hemos tenido alguno de estos problemas y nos va a ayudar muchísimo a verlo. Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer, no olvides compartirlo, darle like, así como también no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre serás de los primeros en venir a verlo. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción, pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram porque a través de mis Insta Stories te comparto yo más consejos para tu cabello y cómo cuidarlo y cómo peinarlo y también a través de mi IGTV próximamente te estaré compartiendo estilos de peinados. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!